Billie Eilish suspendió su concierto anoche en el foro de la Ciudad de México debido a una fuerte tormenta que trajo lluvia y granizos. Los fans se refugiaron en los baños y debajo de las escaleras y una hora y media después de que se supone que empezara el evento, la cantante salió al escenario y les avisó a todos, al público, que no podría dar el show por motivos de seguridad. Sin embargo, escuche esto, los complació cantando cinco temas en versión acústica. ¡Qué bonito! El concierto fue reprogramado para esta noche y ojalá que sí lo puedan disfrutar.